El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue detenido en España. El Gobierno de México iniciará de inmediato los trámites de extradición del funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se avanza en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con la fiesta del outsourcing ilegal que impide el desarrollo del país. Con un ligero aumento de 0.1%, el Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó su proyecto de presupuesto 2020, el cual asciende a $46.629.744.427 pesos. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se han reducido en 74% los cruces de personas en la frontera con Estados Unidos, así como los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Al menos dos bombas explotaron en oficinas de correo de los Países Bajos, en las ciudades de Ámsterdam y Kerkrave. En los dos incidentes ninguna persona resultó herida. La Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud inauguraron el taller de diagnóstico y detección por laboratorio del nuevo coronavirus, el cual será impartido a ocho países centroamericanos y tres estados mexicanos. Notimex, comunicación global.